El 19º Pregón de Navidad de la Fundación 24 horas deportivas... ...estuvo a cargo de Isabel Moreno Borrego... ...en el Auditorio Felipe VI de Estepona. El pregonero del año anterior, el reverendo José Antonio Mergal... ...presentó a la pregonera actual. Isabel Moreno Borrego nace en Colmenar de Cortes, estación de Gauzin... ...en el seno de una familia de maestros... ...aunque su feliz infancia la vivió ya en Estepona, pueblo de su madre. El amor a la enseñanza fue la herencia de sus padres... ...por esa razón estudió magisterio completando su formación... ...con la licenciatura de Geografía e Historia. Pero su otra vocación, la musical, empezó a florecer en su corazón. Pronto, y no escatimó esfuerzos en sus estudios en el Conservatorio de Música de Málaga. Como ella misma dice, fue una etapa maravillosa. Pronto comenzó su carrera profesional en Estepona... ...donde estableció su residencia hasta nuestros días. Por eso podemos decir que es una esteponera de los pies a la cabeza. Isabel Moreno, pregonera 2019, habló de penas y alegrías... ...de amor, de la Navidad y de esos detalles que hacen tan tradicionales estas fiestas. Recuerdo en mi niñez y adolescencia escuchar el sonido alegre de las pastorales y grupos navideños... ...con sus instrumentos y sus villancicos más populares. La marimorena, los peces en el río, el famoso abajaba a los pastores por los montes de Belén... ...abajaba a los pastores por los montes de Belén... ...y etcétera, con su correspondiente estribillo instrumental... ...tran-tiqui-tiqui-tiqui-tran... ...tran-tran-tran, que es auténtico esteponero. Luego sonaban los petardos que se compraban en Casa Ramito. Allí estaba todo lo necesario para el arsenal navideño. Artículos de broma, disfraces, zambombas y panderetas. Las películas de contenido bíblico y religioso, en sesión continua, las proyectaban en el Salón Anita. Y después nos reuníamos y buscábamos el aguinaldo, visitando las casas de amigos y vecinos... ...para el dulce o el pestiño y la copita de anís. También puso la nota con su voz, de cantante, y una nana de Pasión Vega. Nana, para unos ojos morenos... Nana, para mi estrella y mi cielo... ...el alcalde de la ciudad, José María García Urbano, aparte de anunciar grandes proyectos para Estepona... ...entregó a Isabel Moreno el libro institucional de protocolo... ...que se otorga en momentos muy especiales, como era este del pregón de Navidad. El acto, bajo el título La Poesía y la Música en Navidad, contó con el concierto extraordinario... ...de la Banda Municipal de Música, acompañada de la coral Magnum Mysterium... ...interpretando, entre otros, The Polar Express, La Marcha Egipcia... ...Aleluya al Mesías, Jingle Bells y Cabalgata Real... ...y al final se incorporó al concierto el coro de Pepe Ponte... ...nostalgia navideña, con populares villancicos. ...y al final se incorporó al concierto el coro de Pepe Ponte... ...a la Ponte de Pepe Ponte, que se muestra el ropero... ...y al concierto el coro de Pepe Ponte... ...no, si el romero cae el cielo... ¡Gracias por ver el video!